Hello, sean bienvenidos a Ola's Kitchen. El día de ahora les traigo un nuevo video, ojalá que les guste. El día de ahora vamos a hacer cachete de res para hacernos unos tacos. Y mire, este es el cachete, esto es lo que vamos a usar el día de ahora. Esta es la carnita que tenemos que usar. Es puro cachete de res. Y para cocer esta carne, esto es lo que voy a necesitar, cebolla, ajo, laurel y sal. Entonces, bueno, ojalá que les guste nuestro video. Y esperes a que termine nuestro video, no le cambie. Y lo primero que voy a hacer es poner agua a calentar para poner la carne a herver. Ok, mire, le voy a poner poquita agua. Y ahorita voy a poner la carne y todos los condimentos y después le pongo más agua. Ok, voy a ver también si cabe nuestra carne aquí. Entonces lo primero que voy a hacer. Ok, entonces vamos a poner la carnita. Ok, mire, entonces ahora lo que voy a hacer es partir la cebolla a la mitad las dos y se la voy a poner a que hierva allí al cachete. Y bueno, le vuelvo a, le recuerdo que muchas gracias por apoyar a All's Kitchen. Gracias a las personas que ya se han inscrito. De verdad es que se los agradezco bastante. Y bueno, si usted no se ha inscrito y ya está mirando nuestro video, si le gusta, suscríbase para que no se pierda los próximos videos. Ok, mire, entonces ahora le vamos a poner nuestra cebollita aquí al cachete. Ok, mire, entonces vamos a hacerle la manera de que se le vaya algunas cebollas para abajo. Para que también agarre el saborcito, el cachete, el más que se me olvida, disculpe. Le voy a poner, mire, yo tenía todas estas hojitas, ya están muy quebrajadas las de laurel. Entonces así se las voy a poner. Como quiera ahorita le voy a poner más agua. Y pues es un buen montoncito porque es bastante, bastante cachetito. Entonces bueno, así lo vamos a hacer. Bueno, la sala al gusto, no se le olvide. Ok, ahí está. Ok, mire, aquí tengo las tres cabezas de ajo que tenía enteras. A mí no me gusta, bueno, en lo personal, no me gusta ponerle el ajo con cáscara. Pero a mí me gusta que esté así para que no, ya cuando esté cocido me llegue a salir, no sé, un pellejito del ajo o algo. Bueno, entonces esta es mi manera de cocerle. Como le digo, son a mi estilo, al estilo de Oli's Kitchen. Bueno, y entonces así lo voy a dejar un ratito que sigue hirviendo. Y luego le voy a sacar como toda la cosita negra que se le sube encima. Y es lo que voy a hacer. La voy a poner también más agua porque está muy apretadita. Voy a poner más agua. Así nada más. Y la voy a dejar que hierva. Conforme siga hirviendo, se va a estar resecando el agua y le voy a seguir poniendo agua. Entonces tiene que estar al pendiente para que no se le tire. Y igual para que no se le reseque y se le llegue a quemar. Bueno, entonces así la vamos a dejar más o menos como una dos horas y media y pues la voy a estar checando. Ok, mire, ya está el cachete. Entonces, mire, después de cinco horas y media estuvo nuestro cachete. Y bueno, a mí me gusta tenerlo como a vapor casi. No exactamente a vapor, pues tampoco me gusta ponerle el fuego muy alto. Y ya está bien suavecito, mire. Como ven, la carne se está deshaciendo. Deshaciendo, mire. Así. Ok, entonces ya ahorita le voy a mostrar cómo voy a preparar nuestros tacos de cachete. Ok, mire, ya voy a formar nuestros tacos. Para empezar, la voy a sacar de aquí de la olla, del jugo. También, de hecho, con este juguito muy bien se puede hacer una sopita. Un caldo para en lo que le preparan sus tacos. Usted se come este caldo. Normal le pone limón, cebolla. Y bueno, ahorita la voy a picar para formar nuestros taquitos. Acuérdense que muchas veces la gente se confunde. Porque creen que porque piden tacos de cabeza es nada más de una sola cosa. No, mire. Hay tacos de lengua, tacos de cachete y tacos de labio. Son muy diferentes. Hay gente que nada más maneja el labio. Hay gente que maneja nada más el cachete. El cachete es muy grasosito, muy sabroso. Y hay gente que nada más maneja la lengua. Y yo aquí en este caso estoy usando el cachete. El cachete es muy grasosito. Ok, entonces ya la voy a picar para formar los tacos. Ok, bueno, lo voy a picar. También yo le recomiendo que cuando haga tacos o use este tipo de carne, le ponga mucha cebolla y mucho ajo para que no le dé el sabor muy fuerte a lo que es la res. Bueno, yo así, esa es mi manera de cocinarla. Entonces, mire, lo que tenemos que hacer es picarla. Así es como lo tenemos que hacer y ya voy a empezar a formar nuestros paquitos de cachete. Miren, acá tengo las tortillas calientitas, mire. Dejad que salgan de aquí. Miren, así es como le vamos a hacer. Y acá lo voy a formar. Ya están listos mis tacos, entonces ahora los voy a preparar. Miren, yo primero se le voy a poner la cebolla, el pedón de limoncito. Le voy a poner la cebollita. Estas porciones son al gusto. Si a usted le gusta mucho el cilantro, pues póngale mucho. La cebolla igualmente. Este, y bueno, ojalá que le haya gustado nuestro video. Miren, también aquí tenemos cebollitas, este, que hice en Juliana con, las cortí con, con limón. Y tiene, este, chile habanero. Y también eso le puede poner a sus tacos. Todo esto que usted ve, no puede dejar de hacerlo cuando haga taquitos de lo que le mencioné. Ya sea cachete, labio o lengua. Miren. Y bueno, pues ojalá que le haya gustado nuestro video. Se lo recomiendo bastante. Suscríbase. Ay, no sé. ¿Dónde los pongo? Y miren, aquí también tenemos un, una sopita. De la misma carne que, que, que hicimos. El cachete. Ahí también le puede poner cebolla. Se puede poner cilantro. Y limón. Así está. Entonces, también acá tenemos salsita verde. Que también le puede poner, si usted gusta, mire. A uno de sus taquitos. Y bueno, ojalá que les haya gustado nuestro video. Comparta. Suscríbase. Y nos vemos en el próximo. Que tenga muy bonito día. Y que Dios le bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!